Nunca pensé que iba a decir esto en redes sociales pero mi trabajo de fin de carrera es sobre los presupuestos críticos y negación de procesos inductivos en la epistemología de Karl Raymond Popper y Popper tiene un libro que se llama el yo y su cerebro que es una conversación con Eccles. Es verdad como dice Javi a propósito de su profesor que hay quien considera el alma como una especie de epifenómeno o sea algo totalmente dependiente y por lo tanto reducible del funcionamiento del cerebro. Esto dice por ejemplo Sam Harris, que es ateo, en su último libro, en el último capítulo de su último libro. También Daniel Dennett pero puedes considerar otras opiniones como por ejemplo Donald Hoffman del departamento de ciencias cognitivas de la Universidad de California que reconoce que hay un gran problema en derivar la conciencia de la biología. Hasta ahora nadie ha podido construir una teoría científica para explicar cómo pudo haber sucedido esto de la conciencia. O por ejemplo el premio nobel de física Erwin Schrödinger es bastante más decidido en su negación del materialismo. Dice que la conciencia no se puede explicar en términos físicos ni en términos de cualquier otra cosa material. O Neville Mott que también es premio nobel de física y dice que ni la ciencia ni la psicología física pueden jamás explicar la conciencia humana y por eso dice que para él la conciencia humana está fuera de la ciencia y es ahí donde busca la relación entre Dios y el hombre. Pero sígueme para ver más vídeos sobre por qué decimos que el alma es espiritual y lo decimos con con certeza. Hay argumentos.